Francisco soñaba con visitar Armenia y Azerbaiyán durante el mismo viaje, pero lo han impedido las tensiones entre estos países. De hecho, se disputa en el territorio del Nagorno-Karabaj y en abril tuvieron varios enfrentamientos armados. Al final, el Papa viajará del 24 al 26 de junio a Armenia y a principios de octubre a Azerbaiyán y Georgia. Por eso, durante el inminente viaje afrontará la tensión en el Cáucaso, pero también el genocidio de los armenios y las tensas relaciones de este país con Turquía. Desde la iglesia de Horvirap, el Papa verá tanto la frontera cerrada como el monte Ararat. Irá a Horvirap, un lugar muy importante para nosotros. Allí vivió encerrado en un pozo durante 13 años nuestro patrón, San Gregorio. Se liberó con un milagro y bautizó al rey y así Armenia se convirtió en el primer país cristiano. Krikor Vadijak es un sacerdote armenio del Líbano. Dice que para comprender este viaje, hay que recordar que Armenia fue el primer estado que adoptó el cristianismo como religión oficial en el siglo IV. También que es un pueblo con dos heridas, el genocidio de 1915 y la represión comunista. En el país conviven dos iglesias cristianas, la minoría católica y la Iglesia Apostólica Armenia, que es mayoritaria y que no reconoció el concilio de Calcedonia en el año 451. Aunque son dos iglesias distintas, su patriarca, Karekin II, alojará al Papa y lo acompañará durante todo el viaje. Desde hace siglos las relaciones son muy buenas. La visita del Papa muestra que la Iglesia de Roma está cerca de todos y confirma que entre nosotros no hay solo amistad, sino una profunda relación de fe y respeto. Este viaje no será el primer gran gesto del Papa Francisco con los cristianos de Armenia. En abril de 2015 conmemoró a las víctimas del genocidio durante una ceremonia en San Pedro, en la que también nombró doctor de la Iglesia al armenio Gregorio de Narek.